Música 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 Bueno mi gente, voy a hacer plátano blanuro con jordó jordó y cebolla vamos a freír los jordositos, vamos a picarlos así, redonditos vamos a freírlos acá, vamos a coger los jordos si los quieres hervir, los puedes hervir y picar y meterlos ahí y aún aunque estén así cruitos como que los vas a freír a los finitos son una comida simple para el jefe de la casa porque tienen hambre todo esto verdad yo inventando aquí que hacerle al jefe de la casa cojinarle algo de 30 minutos aunque sea si, verdad como aquí hay más personas voy a hacer un poquito más verdad, para que también coman estoy desfrizando verdad los plátanos para freírlos para que el jefe pueda comerse verdad esto bien riquito vamos a cortar también cebollita ahí está ahí está ahí se está friiendo vamos a bajar el fuego un poquito me gusta verdad los jordoses verdad que estén bien froncitos esto también se lo pueden comer en angüesos le echamos un poquito de aceite de canola oliva verdad y con el jefe lo picas así verdad para comérselas si tienen hambre verdad algo rápido algo simple nos va desfriendo vamos a ver una cebollita y le voy a hacer un una cucharada más de 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 sofrito y le voy a hacer así así le voy a hacer una cucharada más de de sofrito y le voy a hacer así le voy a hacer un poquito más aquí le vamos echando la cebollita ahí le vamos y 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 guau esto te lo puedes comer con un poco de arroz blanco o platano verdad tortones de tortones de platanos y y platanos maduros lo puedes comerse así verdad para el almuerzo aquí friendo los platanos maduros para el jefe y 12 como yo lo quería la en un Braucito con cebollita, con cuatro cucharitas de salsa de cocinar, recajitos y sofrito, un poquito de oliva de aceite, un lón a frío para que se ponga braucito, bien rico en salsita. Algo bien breve, bien facilito, nada difícil, esto es un comérselo para almuerzo, para lunch, para dinner, o cuando venden tus hijos de la calle o de un lugar y tienen hambre, esto es algo rapidito para cocinarles, para que ellos puedan comer, bien requisitos, bien sabrosos. Cocilando mi estilo, son todos bienvenidos, ¿verdad?, a mi página con Margarita García. Bien rapidito, ¿verdad?, algo de 30 minutos para cocinar, ¿verdad?, para la familia, para el hogar, para un familiar, un amigo. Gracias, gracias. Más oder menos, ¿verdad? ¿verdad? Hola, 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 Selecta